Hola, ¿qué tal? Soy Silverfreeze17 y hoy os traigo un nuevo capítulo del modo Historia de Leon. Vale, como visteis en el capítulo anterior... Por aquí no hay nada... Espera... Vale, en el capítulo anterior... Veíamos a Ada, que era nuestra compañera del Resident Evil 4. Y... Veíamos también a la chica que estaba buscando nuestra compañera, que yo creo que era su hermana. Es que uno de mis curros me ha metido dudas, ¿vale? Y su hermana pues estaba infectada y se convierte en un monstruo muy grande. Y al final le matamos. Y nada, vamos a ver qué nos espera este capítulo. Disparos rápidos. Ahora tú y yo estamos en el mismo barco. Eso, oficialmente nos convierte en compañeros. Por mí bien. Si me ayudas a llegar a los pasivos. Bueno... Bueno, ese laboratorio suyo está justo encima. Así que me arriesgaría... Vamos a tener que matar esqueletos. Eso de hostias. Eh... Mierda. Me he liado con el mando de la Play y de la Xbox. Bien. Una ficha. A ver... Aquí no creo que haya nada Bueno, sí Coño, me han dado Ya lo creo, que había algo ¿Me han dado aquí un fusil de asalto? Ya, que vengan todos los enemigos que quieran Que no tengo miedo Bueno, antes tampoco Porque esto es un juego de tiros ¡Eh! 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 ¡Mierda! No me he enterado Carrera Espérate ¿Eh? Deberíamos haber rezado algo. Vamos. Se ha quedado ahí apoyardado, macho. No veo. Bueno, a menos que te guste jugar con fuego, no podemos ir por ahí. Vamos, iremos por otro lado. Vamos a ver si para el fuego la mujer. Hola. Bien con dinamita tú. La dinamita de la mecha interminable. Oye, mi compañera va despacio de cojones. Vale, ya. Por fin. Detrás de mí. Me quiere ver el culo la viciosa. Aquí no hay nada. Aquí hay dos vasijas guapas. Balas y un peón. Vamos a ver. Aquí me irá tal. No. Nada. A ver. ¿Esto qué pasa? Vale. No es como en la catedral. ¿Dejad? No es como en la catedral. No es como en la catedral. ¿Qué? ¿Cuándo te ha dado un error? Muy bien, pues puerta abierta. Gracias por el regalo. Vale, ahora tendremos que darle vueltas al fuego. Si me deja. Estaba todo pensado, antes era un ensayo lo de antes. Vamos, siguientes. Ahí, ahorrando balas. Ya hace falta. Hasta luego la cosa está muy mal. Está muy malita la cosa. No sé hasta cuándo tendré que estar así, vamos. Yo me puedo tirar el día entero. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Eh? Bueno, aquí el zombie botanero. Time for. There you go... Ah! Hey! ¿Qué tal? Yo quiero que esté afuera. Yo, no quiero que te hare. Yo no quiero que se viera al seande. Ya me está trolleando el juego este tío ¿Qué es lo que está pasando? No, no, por favor No quiero huir No, no me van a matar Estoy muerto No Me cago en la puta Me cago en la puta, tronco Me cago en la puta Lo habéis visto, ¿no? Me cago en la puta Me mata el... Una mierda de escupitajo Me cago en la hostia La madre que les parió Me cago en la puta Una y mil veces, tronco Con los zombies de los cojones De mierda el juego, tronco Buah No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cabrón! ¡Suscríbete! 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 Tío O sea, lo de que te pongan las cinemáticas mientras va así de juego me parece de puta madre Cago en la leche, coño Igual que antes Tío, es que Tío Tío Me cago en la puta madre, tío Aquí, los zombies con chalecos antibalas Hijo de puta, vaya ostión te has llevado Es una basura Va, Zofia, zombie, tío De acuerdo Macho, no me jodas Parece que vamos a tener que mojarnos No es el agua, lo que me trae el cuatro Hombre Nuestro colega del cuatro Me gustaría encontrar un cuarto inundado de agua caliente Eres un flojeras, tío ¿No puedes subir? No Hombre 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 supongo que ahora me saldrá me atacará algo no, tío tío me cago en la puta dios tío, mi compañera le pesa el coño, ¿o qué? se merece morir ¡Leon! Elena, ¿estás bien? estoy bien, pero ahora estoy a este lado intentaré cubrirte cuando pueda tú sigue adelante no, no puedes este me va a escupir y me va a matar me va a dar por el culo vaya bazofia vaya bazofia, tío vale, Leon venga Leon, no puedo pasar ¿puedes abrirla por tu lado? espera, voy a ver vale ahora en serio ¿estáis viendo esto? lo de que te metan las cinemáticas y el juego siga me parece una bazofia mira me está decepcionando muchísimo el Resident Evil 6 en detalles como juego está guay, ¿vale? pero los detalles son una mierda sinceramente y ahora nos viene el cabrón ¿qué es lo que te metan las cinemáticas? Vale, Leon, venga Leon, no puedo pasar ¿Puedes abrirla por tu lado? Espera, voy a ver Pero, tío, ¿qué te he dado? ¡Por favor! ¡Me cago en la puta! ¡Dios! ¡Me cago en la puta! Por favor, señor Me cago en... Todo, tronco O sea, va a ser una mierda de capítulo eterno Porque este juego es una gasura, no vale pa' una mierda Me cago en los putos japoneses del Resident Evil, tío Otra media hora aquí, venga, gana ¡Me cago en la puta! ¡Vale, Leon, venga! ¡Menudo juego, macho! ¡Menudo juego! ¡Que te caes ya, zorra! Espera, voy a ver ¿Puedes pasar ya? Me voy a ir arrastrándome como un gilipollas Porque este tío es tonto, el culo ¡Vamos tú, Ronaldo! ¡Vamos tú, Ronaldo! No voy a pasar por ahí, ni de broma No voy a pasar por ahí, ni de broma Aquí todo funciona con maniveles Si encontramos al que nos hace girar Dios a las manos ¿Sabes qué? Aquí no hay manivela Voy a ver si la encuentro Encontrarme Nadie te asegura que vaya a estar ahí Cierto, pero ¿qué podemos hacer? Voy a venir el zombie de la manivela Aquí viene el zombie butanero ¡No! 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 ¡Ah, es tú! Oye, tío O sea, ¿cuántos putos disparos en la cabeza necesitan para morir estos zombies? ¡Cago en la leche! ¡No! 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 Me cago en Dios Me cago en Dios Mira Que le den por culo a la serie Yo a este juego paso de seguir grabando Porque es una mierda Con todas sus letras No me jodas Basura de juego Intento grabar un gameplay que esté bien Pero grabar un mojón Dios me cago en la puta madre De los chinos que parió El Resident Evil Vale Y si no puedo correr ¿Me desvisto con el culo o qué? Tío No puedo llegar Bueno Fin de la puta serie ¿Vale? Este juego es una basura Llevo 27 minutos de gameplay Me han matado un millón de veces Mira Se merece menos nota de la que le andan en todos los sitios Si pones que es una mierda Es una mierda Coño Haz caso de los sitios Y no te los compres Consejo de Silverfresh No os compréis el Resident Evil Porque es una puta basura Hazla Que os den Hola ¿Qué tal? Soy Silverfresh17 Y hoy os traigo un nuevo capítulo Del modo historia de Leon Vale Como visteis en el capítulo anterior Por aquí no hay nada En el capítulo anterior Veíamos a Ada Que era nuestra compañera del Resident Evil 4 Y veíamos también a la chica que estaba buscando nuestra compañera Que yo creo que era su hermana Es que uno de mis curros me ha metido dudas Vale Y su hermana pues estaba infectada Y se convierte en un monstruo muy grande Y al final le matamos Y nada Vamos a ver que nos espera este capítulo ¡Macho! No veo Bueno, a menos que te guste jugar con fuego Vamos, iremos por otro lado Vamos a ver Si para el fuego la mujer Hola Hola ¿Qué pasa? Hola ¿Qué pasa? Hola Hola ¡Suscríbete! ¡Vamos! Se ha quedado ahí apoyardado. A ver, aquí no creo que haya nada. Bueno, sí. Coño, me han dado... Ya lo creo, que había algo. Me han dado aquí un fusil de asalto. Ya, que vengan todos los enemigos que quieran, que no tengo miedo. Bueno, antes tampoco, porque esto es un juego de tiros. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Mierda! Vaya que acogedor. No me he enterado. Carrera... Espérate. Disparos rápidos. Disparos rápidos. No. Así que me arriesgaría. Vamos a tener que matar esqueletos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mierda! Me he liado con el mando de la Play y de la Xbox. ¡Bien! ¡Una ficha! abierta! ¡Bien! ¡Ok! Gracias por ver el video.